Hola mis amores, bienvenidos a su canal, mi canal Andreina Barbera Para los que no me conocen, ese es mi nombre El día de hoy les voy a hacer estilo un vlog Donde les voy a mostrar mi experiencia en el primer concierto que asisto aquí en España Así que nada, acompáñenme No, 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 no Hola mis amores, pues ya estamos aquí Creo que falta poco para comenzar Pero bueno, aún está el sol fuera Mira la cantidad de personas Y nada, ya les muestro un poquito como se ve la pantalla y la parte de adelante Es una vez más o menos de esta vez Desde el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Que se ve la pantalla y la parte de adelante Esperamos que disfrutéis de este ratito con nosotras Sobre todo aquí a la fresca Creo que está bastante frío Pero esperemos que lo paséis bien con nosotras durante este rato Y que cantéis todo lo que podáis Dicen que no hay miedo cuando hablo Que miro a los ojos con descaro Me pierdo entre tus piernas sin descanso Y pasa el tiempo y no logro olvidarlo Ay, busca esta canción ¡Vamos! 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 Parecía gitana De pelo negra y desordenada Carita chula Pero parecía Mestratada Y bailaba Y bailaba Te pones mal Acelerando mi latido Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte Mis amores ya estamos a punto de cantarnos Camilo De verdad que estoy súper contenta y emocionada Un beso Y de fondo pueden ver el atardecer que nos acompaña para hacer de este día un poco más especial Todo mi vida Y también podrán levantarse al mismo tiempo tus manos Y mis manos Cuenta la leyenda Que hay una tribu que sigue creyendo que el amor es la más grande de todas las revoluciones Y que a pesar de la distancia La conexión fue creciendo Soñando con estar juntos Soñando con estar juntos Mirándonos a la cara Si estás aquí Es porque no estás solo Eres parte De la tribu 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 No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Cuenta que tú eres perfecta Quiero que me quieras como yo te quiero Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo ser pa' no quererte Las ganas que te tengo Cómo ser pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Más el cuerpo tuyo Que la vida me tiene En un reto te busco Voy y te aburrucu Bienvenidos al primer tour de toda mi vida Hoy, oficialmente, hoy Mis manos se convierten en nuestras manos Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo Soñando con este momento Ven y casi, no te vayas Por favor, no te vayas Falta un poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena Buena, muy buena Dente lo que quieras que sea A ver, te haces Lo que a mí me doyía Y me arreglaste el corazón Sin pegarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Porque yo, si en este mundo hay millones Porque yo, si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que conmigo España es un país muy lejos de mi país España, desde que yo era muy chiquito Formó en mi cabeza y en mi corazón Como ese lugar Muy lejos al que yo algún día llegaría Y cuando digo yo algún día llegaría Me refiero sobre todo A la parte más profunda de mí Que son mis canciones Yo soñaba con que algún día Aquello que era cierto en la guitarra y en mi voz Fuera también cierto en sus vidas cotidianas En sus casas El sueño de que mis canciones hicieran parte No solamente de mi vida Sino de sus vidas Fue un sueño que me acompañó desde muy chiquitito Y que el primer país que visito En la primera gira que hago en toda mi vida Sea España Es una muestra clara De que los sueños se hacen realidad Benny Kassim Gracias por estar conmigo esta noche Respirando el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrastrar mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras palentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superan Pasamos de decirme que adoro A no poder decirme sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todas Y que la primera vez que lo pise sea Con mi familia Y con mi guitarra Es una bendición gigante Y la verdad Estar aquí Y que este tour esté hoy esta noche Acá Habría sido imposible Si no fuera por canciones Como la que acabo de cantar En la que me acompañó Mi hermano Pablo Alborán Que donde sea que esté Te quiero Pablo Gracias Por ese puente que tendiste Y que permitiste a través de esta canción Que yo pudiera estar aquí esta noche Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa Y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos Cuando nos vimos Toda la noche Besos nos comimos Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me duele a ti Por todo el lado Por eso ando así Todo mareador Parece que ando borracho Que eso que no ando tomando La bonita noche Va a estar cantando a la luna La luna me sonríe a mí De medio lado Y aquí yo estoy Que la miro enamorado Dime que viste con la luna ¡Fúrgale! ¡Gracias! 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 Pero me dio como calor Debe ser que es verdad ¡Gracias! 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 No se puede hacer nada ¿Estamos? ¡Gracias! 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 Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo también carne gruesa Si pudieras controlar el tiempo Yo volveré a estrenar de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Quieres que me pongas ropa cara Valenciaga Cuchifrada Valenciaga Cuchifrada Pero yo no tengo nada Quieres que me pongas ropa cara Valenciaga Cuchifrada Valenciaga Cuchifrada Pero tesoro no tengo nada 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 ¡Gracias! 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 Por demostrarme que no estoy solo Por demostrarme que no soy el único Que cree que el amor Es la más grande de todas las revoluciones ¡Gracias! ¡Qué bello! Y si ustedes están aquí Y por alguna razón se sienten solos Sepan que no están solos Que pertenecen a la tribu Y me los llevo aquí en el corazón ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir No practiquen el espejo Yo hasta pedí consejos para hacerte reír Y tal vez me haces niño y no pienso crecer Y llegaste, mi media luna, tú llegaste No estaba oscuro, pero alumbra este No estaba vacío, pero... Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Que lindo sería Si tú con esta boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Que ella me dice que ella es muy obvia, que ella se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensar que romántico Como un astronauta lo mático, fanático Tú y yo sabemos que siempre tú eres más bella Me gusta que tú nunca te fotochapeas Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Mi vida es rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Todo, 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 lleno de hoy Ay, me di casi, me lo llevo aquí En el corazón, casi tan fuerte Y nunca lo llevo, de a ti Yo te desanía, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí No me dices que sí Que sí, que sí, que sí No me dices que sí No acercas lo que eres Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo caminando y te de nuevo En un reto te busco Voy a ir a tu grupo No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Como dices que alguien me extraña Que traigo maldad Como tú, mí, tiraré la casa por tu ventana Que te también te vuelves de mal Y quieres quédate esta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la ventana Te tranquila, ay, no te vayas Ay, no te vayas Y que no entre la dos ni por la ventana Si mi calorcito se nos escapa Y que tu olorcito queda en mi almohada Dicen que detrás de todo hombre Siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estabas por el piso Con 25 en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacía la que no se daba cuenta A mí me gusta Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva Charly Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la impuso Que lo dejáramos así El alma ya mete en un vuelo Por ser ando pa' quedarse aquí Hoy siempre lo que es muy adelante La línea no se va con los demás Y conmigo no se va Y cuantos te vas más ganas de edad Por algo será Que no caiga en lo desconocerte Porque te vayas cuando amanece Porque te creas pero no es lo suficiente Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con eso